Con un retraso de cuatro horas y media de la hora programada, se cerró la circulación para los vehículos de sur a norte en la avenida Gabriel Leiva, que será sujeta a trabajos de introducción de tubería que promete mejorar el abastecimiento de agua para Mazatlán. Esta obra, que contempla la duración de 21 a 25 días aproximadamente, mantendrá un solo sentido de circulación a dos carriles de norte a sur, desde la entrada sur de Mazatlán hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Montuosa. El retraso en el cierre de la avenida agarró desprevenidos a los usuarios del transporte público, quienes se molestaron al no ser notificados, lo que representó llegar tarde a sus trabajos. Con la idea de que va a pasar el camión y no pasa, llega ya retrasado uno al trabajo, ¿verdad? Pero sí, deben de informar, deben de sacar servicio público también, deben de poner cartas en el asunto, porque pues como ellos necesitan de nosotros, los pasajeros, también nosotros necesitamos de ellos. Pues muy mal, la verdad, porque estoy esperando el camión y me doy cuenta que no pasa y ya tengo una hora aquí, no manches, y pues no. ¿Y sabes dónde lo puedes tomar? No, es lo que estoy investigando, es dónde tomarlo porque no sé. Bueno, pues es que está bien lo que hacen, pero que avisen pues que cómo le van, cómo va a quedar el tráfico, la circulación y eso, que afecta mucho a los usuarios pues, entonces deben de decir las cosas, porque aquí estamos todos parados. Aún no se han definido las rutas de camiones para las personas que acostumbran salir de sur a norte sobre esta avenida, ni tampoco cuáles son los puntos más cercanos para poder tomar su transporte. Hoy llegaron tarde a sus trabajos, mañana una opción es levantarse más temprano, agarrar un camión de regreso para poder tomar otro que los lleve a su destino. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Liz Arraga.